En este día histórico como se ha vivido en el Congreso, hasta las cuatro y pico de la madrugada. Así es, y bueno, se conocieron las primeras repercusiones y muchos intentaron pensar que esto podía llegar a dividir a la sociedad, pero si estamos en un país donde reina la democracia, uno puede pensar diferente y en la vida no es blanco ni negro, sino hay matices y grises en el medio. Para hablar de este tema, convocamos a esta hora y lo despertamos temprano, seguramente se dio de madrugada y no se acostó todavía. César Chigliuti es presidente de la Comunidad Homosexual Argentina. César nos está escuchando. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, César. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer. ¿Qué momento? No te cuento, pero a mí ni te cuento, digamos. Todavía no me pude acostar, pero empezar el día con una ley para nuestras parejas y que esta ley se llame matrimonio realmente es muy halagador, es muy esperanzador y yo creo que va a ser muy bueno no solamente para nuestra comunidad, no solamente para nuestras parejas, no solamente para los niños y las niñas que están siendo criados por parejas de gays y lesbianas, sino también por la transformación que va a tener con respecto a toda la sociedad en el valor de la diversidad. César, ¿usted estaba seguro? ¿Tenía la certeza de que finalmente el Senado iba a aprobar el proyecto de ley? No, la verdad que no. Estábamos con un recuento muy justo. Pensábamos que la ley salía por ahí por uno o por dos votos, pero esto siendo lo más optimista porque había un gran porcentaje, digamos, que no había adelantado ni quería adelantar su voto. De estos indecisos que no todos eran indecisos, sino que no lo querían decir. Entonces, frente a eso, nuestros cálculos eran realmente muy ajustados y hasta último momento, salvo cuando hablaron los últimos, los jefes del bloque, ya estábamos seguros que la ley salía, pero no por qué diferencia. La verdad que fue una diferencia holgada, ¿no? Chigliuti, a esta altura de los acontecimientos, ¿cuál es la opinión, cuál es el parecer que tienen ustedes, usted como representante de la comunidad homosexual argentina, de las palabras, de las voces que se escucharon por estos días donde todos se sintieron en el derecho o con el derecho a decir cosas, sin duda, en muchos casos hirientes y ofensivas hacia una comunidad que tiene una tendencia sexual diferente? Con las voces a favor uno se identifica y lo ve, digamos, como una identificación al discurso de las organizaciones, al discurso de la igualdad. Ahora, las voces en contra, y las últimas fueron tremendas, fueron violentas, fueron agresivas, hablaron de guerra, de demonios, de padres de la mentira, y yo creo que eso no, esas expresiones no las hacen bien a nadie, porque todas esas expresiones estaban preferidas a una modificación de una ley civil, nadie estaba atacando, ni va a atacar ningún dogma. Esto es solamente para que una ley civil, que permite, por ejemplo, el divorcio, así que no tiene nada que ver con el sacramento, incluya a las parejas del mismo sexo. Y solo que aquellos que todavía siguen teniendo un poco de miedo, se les va a ir en breve cuando vean que, digamos, lo que va a cambiar es que las parejas del mismo sexo tengan y accedan a una felicidad que hasta ahora le estaba negada. Nada más que eso, ni nada menos. Chigluti, nosotros le agradecemos que a pesar de la hora pasada y la falta de descanso nos haya atendido, ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes, y bueno, ahora voy a descansar, y les quiero agradecer sobre todo a los medios de comunicación que han colaborado y han tenido una cobertura muy digna de este debate. La vamos a seguir en otro momento, César, porque el tema tiene entidad, la sociedad ha dado un paso muy importante en cuanto a la convivencia, en cuanto a la participación también, así que seguramente lo vamos a convocar para otra charla, ¿le parece? Bueno, muchas gracias, ahí estaremos, un abrazo para todos. Un abrazo, César Cigluti, muchas gracias, titular de la Comunidad Homosexual Argentina.